Música Bueno, quería enseñaros como preparo yo la carnaz cuando voy a ir a pescar ese mismo día o el día siguiente Bueno, yo lo que es el soco y los gusanos y el muergo los meto siempre en la nevera ya por la tarde bueno, por la tarde, esto en cuanto llego pero el muergo, lo uso yo aquí y lo tengo un tiempo que se ponga vivo, que se reanime y ya cuando ya veo que se está enterrando y todo está más vivo ya lo delico como enseñé antes, o si no ya lo enseñaré y los meto en la nevera, meto en un tarrito en ese tarro que está ahí mismo en este tarrito ahí, le es un puño de agua, los meto todo en la cabeza para arriba y un trazo en la nevera los cangrejos no los cangrejos no lo meto en la nevera porque ahí no se mueren bueno, el muergo yo haría esto cogería he comprado muchos muergos, ¿sabes? porque son un sitio que yo prefiero un poquito más grande porque como no valen mucho pues compro más y así entran más más muergos yo el muergo lo usaría ahí le daría al oxigenador y se estaría oxigenando el agua ya el muergo iría solo enterrándose poco a poco y después ya luego se enterraría y luego iría dirigiendo bueno, estos los muergos las americanas son, mira unas buenas americanas a ver si aparece aquí mira americana buena, buena, buena vamos a estar llamando mira qué bonita el soco mientras más fresco mejor mira este soco mira no sé si lo cogerá la cámara mira veis la tira verde que hay fósforo, verde vivo, vivo vamos no canta porque no sabe vamos ese y todo lo que ponga pasa que ese es el que más se aprecia o está menos manchado vivo, vivo he cogido algunos más grandes estos si sobra los cogero no pasa nada y algunos más chiquititos por si para adquirir tiempo bueno para la lubina pues para sentarla lo pongo entero cuando pongo cangrejo cangrejo de los verdes tamaño tamañito bueno para no estar más lejos o lejos más cerquita bueno pues nada yo quería enseñarles la carne que solo utiliza no utilizo también muchas veces tita otras cositas pero esta vez utiliza esto tanto yo como mi padre utilizaremos estas cosas voy a ver como sale el día a ver ya muergo hasta poco a poco a ver voy a coger de cerca el moco poco a poco irá haciendo boquetes para enterrarse a ver como estamos viendo este este poco a poco irá excavando para que hasta que se entierre así ya se va reanimando poco a poco los muergos se cambia bueno espero que os gusten las carnales que pongo yo la compro porque esta carnale en el pescador en el puerto es una canada muy fresca y muy buena mi amor la vista está que esto no son americanas esto son bichas marinas esperemos que se convierta en una buena hora o una cuarta bueno un saludo